¿Qué es el Partido Popular? El Partido Popular lleva mucho tiempo preocupado con la degradación en las condiciones de seguridad ciudadana que se está viviendo en el barrio de Arenales. ¿Por qué? ¿Dónde está el origen de estos problemas? En el incremento notable en el número de prostíbulos que está viviendo el barrio de Arenales, en el incremento en la ejercitación de la prostitución a pie de calle, en una prostitución además vinculada al consumo y venta de drogas, y en las conductas y comportamientos asociados a todo lo que esta problemática conlleva. Me estoy refiriendo a reyertas, peleas, escándalos, venta directa de droga en los pisos y casas que aquí ejercitan la prostitución. Una de las principales prioridades que creemos que tiene que afrontar el próximo grupo de gobierno que afronta la responsabilidad de gobernar las Palmetras en Canarias es poner en orden la ciudad, recuperar el orden en la ciudad. Un plan de vigilancia y refuerzo de la seguridad permanente y estable en el tiempo, con coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la policía local. Reactivar las cámaras de videovigilancia ciudadana que existen en este barrio. Hace falta hacer valer el reglamento de actividades clasificadas del gobierno de Canarias que establece las condiciones por las cuales está sujeta a la obtención de licencia un establecimiento de naturaleza sexual. Existen proyectos sociales en el barrio de Arenales que están muy arraigados, trabajando directamente con las personas que están viviendo en un contexto de prostitución que como todo el mundo compartirá con nosotros, es una auténtica lacra y es un auténtico drama social que una mujer se tenga que ver expuesta a un contexto de prostitución. Hace falta un refuerzo social en esos proyectos que llevan trabajando años aquí. Y Rubo, lo que hemos hecho es presentar la próxima semana, aparte de todas las reuniones que hemos tenido desde hace meses, tres mociones que van a ir en tres áreas concretas con medidas para intentar erradicar lo que son los ruidos, las peleas y sobre todo también la legislación que se establece cuando uno quiere abrir un determinado establecimiento como puede ser también un prostíbulo. ¡Gracias!